¿Qué es el esclavismo? ¿Qué es el esclavismo? Porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Los mínimos que llevan, 5 mil dólares. Eso es platica, ¿oyó? Venden una moto, venden un carro, y algunos han vendido hasta el apartamento. Y les hacen un paquete. Hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela. Yo la califico de estúpida, porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración. Y es una campaña estúpida. ¿Qué es el esclavismo? 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 ¿Qué es el esclavismo?